Los recifes de coral representan una importancia enorme para la República Dominicana, principalmente crecen paralelos a la costa, protegiendo las mismas contra el oleaje y las corrientes. Así que también proveen hábitat para miles de especies que el ser humano consume en su dieta diaria, y son los principales productores de arena blanca que baña nuestras playas.